DirecTV presenta Suscríbete y te devolvemos el costo de instalación Solo por DirecTV ves todo el mundial Llévate la camiseta de Simeone en canales premium gratis por un mes Andamos a la concentración Yo te miro desde mi sillón Porque ya salí campeón Y ahora como lechón ¿Querés ver más?